bienvenidas al vídeo Bianca en este vídeo tenemos un poco de todo y bueno voy a aclarar porque muchas veces nos preguntáis que en dónde podéis comprar os recuerdo la página web donde están todos los productos es www.modicatienda.com si te manejas con la página es lo más cómodo y lo más rápido y no tiene el riesgo de quedarte sin la prenda que no pues tenemos un teléfono de whatsapp donde atendemos las dudas con respecto a tallajes incluso también cerramos pedidos por whatsapp el número es 661 50 90 73 y bueno ya aparecemos en todas las redes sociales y bueno ya que estamos qué red social es la que tú más utilizas me estoy refiriendo a facebook instagram tiktok o youtube en todas ponemos los vídeos y bueno tenemos público de todo el mundo prácticamente así que muchísimas gracias contéstame chica cuál es tu red social preferida comenzamos por el primer vestido que es el vestido jade 38 con 95 talla única y te daría de contorno de pecho aproximadamente 110 100 de cintura y de cadera 120 bueno este vestido es un es un clásico con respecto a la estructura porque el cuello citó un pico monta una parte sobre la otra debajo del cinturón que yo llevo lo que tiene un elástico y una bonita farda plisada este vestido sienta bien a quien tenga más tallita y a quien tenga menos talla me giro un poco para que veáis cómo queda tiene muchísimo vuelo porque como tiene la falda pisa y para quien tenga cadera viene perfecto si quieres marcar la cintura pues recomendable el cinturón goda a 8 con 95 vamos a describir lo que es el vestido el tejido que tiene es un terciopelo desde el pelo con caída y repetimos con este mismo tejido porque tiene como unas mini tachas en el color plata eso es muy discreta me parece que es un puntito es un detalle pero muy sutil y como digo el plisado que tiene es perfecto chicas para lo que quieras con una sandalia como yo llevo o con tu botín en negro con puntita para que tal para que te alargue lo que es el efecto está estupenda voy a intentar quitarme el cinturón para que veáis cómo quedaría el vestido sin el cinturón y ya de camino os enseño el elástico que tiene debajo de perdonarme vale que no quiero tardar mucho pero bueno esto es lo que hay recuerdo vestidos a de 3895 un color verde botella que yo creo que va genial veis aquí tiene el elástico que de aquí donde daría los 100 centímetros venga vamos con más que os parece a mí me encanta este jersey es el 6 marco 19 con 95 y tenéis dos tallas ml y el xl bueno esto parece como gris hay tres colores mayor rápidamente me lo voy a poner y bueno todos juegan con esta con esta tónica un color central y ahora cambia puño y liguilla con respecto a la lana que tiene es una lana muy esponjosa muy abrigadita y yo os digo que no llevo nada y estoy súper a gusto me parece que es un jersey muy pijo chicas que os parece me encanta este color me encanta y hay otro que también me gusta muchísimo lo quieres ver venga yo creo que no hace falta que diga cuál es el que más me gusta ya sabéis que el verde es uno de mis favoritos y bueno esta combinación de verde potente con este lima y con el malva yo creo que es ustedes mismas otra otra combinación que combina un color muy básico muy elegante con dos tonitos de rosa tanto en puño como en la liguilla en la web creo que podéis ver que alguna que otra foto en la que se mete el piquito yo si yo si optáis por metértelo muy poquito vale porque sinceramente perdía perdería la gracia me encanta este lo podéis encontrar como malva combina el malva de rosa fucia y un azul oye que pensáis de mi lucazo de hoy el peinado seguimos seguimos con terciopelo y ahora en modo falda la falda que os presento en la falda brenda su precio 18 con 95 talla única y daría de contorno de cintura aproximadamente hasta 100 bueno que os digo de esta estructura de falda que es una estructura que se lleva muchísimo es una falda tipo kpa es la que hemos tenido satinada pero ahora en terciopelo y además esta falda te da la opción de que tú la puedes personalizar ponerla más desenfadada o un poquito más arreglada yo la he puesto más arreglada pensando un poco en los eventos que se aproxima en negra por si no la veis y bueno yo creo que queda muy mona y muy elegante se me vende la lucía combinaciones con lo que quiera un ejemplo que yo creo que le va muy bien por el estilo es la chaqueta pincel chaqueta viene nuevo rebeca rebeca pincel es de 29 con 95 talla única y te daría de contorno de pecho aproximadamente hasta 100 bueno es una prenda muy especial porque tiene un tacto es muy compacto es un punto de muy buenísima calidad que me dice que me mueva un poquito que me estoy saliendo del plano de muy buena calidad es decir es apretadito de que yo digo apretado y bueno es beige con unas líneas en negra opciones el cinturón el cinturón que llevo el cinturón piel a 8 con 95 este es en color negro me lo voy a quitar y ya vemos un poquito los detalles tanto de la farda como del de la rebeca la farda que es lo que tiene yo creo que ya la conocéis no tiene aquí un elástico y no tiene más y con respecto a la rebeca bueno yo me la he metido por dentro pero os la voy a me la saco para que veáis que no es una rebeca larga que también te daría la opción de llevarla de ésta de ésta manera incluso esto es muy importante y ya se me lo pasaba por alto los botones que tiene son botones dorados pero no son botón vale es tipo clic por lo tanto es más cómoda y bueno es un plus de ésta de ésta rebeca aquí tiene dos carteritas pero que son decorativas y nada imagínate ésta ésta rebeca con un pantalón vaquero también estaría chulísimo más ahora os traigo un jersey que es amplio por lo tanto te permite ponértelo con pantalón ancho con pantalón pitillo con bota y os voy a presentar también una superposición este 6 lo tenéis en tres colores déjame lo lucía el que yo llevo creo que aparece como tostado este aparece como blanco este a la inversa vale en negro estoy viendo un poco y éste si no me equivoco creo que aparece como azul bueno pues cada uno de ellos lo voy a combinar de una forma diferente y éste pues que ejercería el 6 bianca 19 con 95 y tenéis dos tallas calidad de la marca que me encanta la calidad que trabaja combina dos tipos de puntos en la parte central es el punto del derecho y del revés y en la parte de la manga es un canalé por lo tanto estira muchísimo y es súper cómodo las líneas que estáis viendo pues combina líneas horizontales que son éstas con líneas verticales chicas dos aberturas los laditos y como veis queda con un rollito muy guay de esta manera como yo como yo lo llevo cuellecito semicirne aquí es que se me cae un poco con él con el micrófono pero bueno ya sabéis que esto es súper cómodo y vamos a ver cómo me pongo cada uno de ellos y el blanco lo he combinado con una tendencia que ya os expliqué en las semanas pasadas la superposición es decir ponte cosas encima bien hecho claro está entonces aquí que es lo que llevo llevo un vestido que ahora me lo voy a quitar para que veáis qué vestido y bueno como veis es muy cómodo y el blanco yo creo que nos va a dar muchísima luz a la cara llevo vestido las medias fueron todo un éxito vale son las medias térmicas a 8 con 95 y os informo hemos incorporado a la web la misma media pero un poquito más más gorda y con más pelos en el interior lo vais a reconocer porque pondrán media térmica creo que ponen media térmica y la otra media térmica gruesa creo que ponen vale bueno ésta es la más finita por así decirlo y ésta se tiene que me prepara es la más gorda se ve bien lucia que más cerca bueno la de la derecha tiene más pelito en el interior y la de la izquierda es un poquito más fina ya depende de lo frío era que tú sea el efecto es el mismo que tal lucia se ve bien el efecto es el mismo y el precio igual así que ya tenéis disponible en la web y ahora me voy a quitar bueno primero voy a hacer un paseillo vale para que veáis lo guay que queda este vestido con este rollazo de ejercicio y es un vestido de canalé que está ya única y bueno aquí veis que esto da muchísima talla que te incomoda y así tan ceñidita pues recurre a la superposición que te va a gustar seguimos con los colores vuelvo a combinar con pantalón en este caso pues combina un tono beige un tono crudito con un azul es que este es un súper vídeo dulce o sale y lo sabes voy por otro bianca en negro digamos que es a la inversa del blanco y lo he combinado de la misma manera con el vestido en modo superposición un paseillo es muy muy cómodo y vamos ahora a un conjunto que mezcla comodidad con tendencia los conjuntos de puntos son un básico de modicatienda.com ya recuerdo la página también donde podéis comprar bueno el que llevó ahora lo tuvimos en negro y nos han entrado en tres colores más y uno de ellos es este muy vistoso color bugambilla no sé de qué color lo estáis viendo porque me comenta lucía que parece un poquito más rosa de lo que es es bugambilla totalmente bueno yo como siempre os digo el precio antes 29,95 un súper precio las dos piezas pantalón y el jersey y tenéis además dos tallas disponibles siempre recomendamos que para el tema de las tallas lo mejor es que en la página web tenéis una guía de tallas de cada producto donde poner las medidas en centímetros que siempre recomendamos mejor en centímetros que la m que la l tú guíate por los centímetros te mides en tu casita en tu intimidad y nadie se entera de lo que mide este va a la guía y esta es la mía bueno como siempre me gusta daros opciones para que llevéis para que escojáis la que más se adecue a tu cuerpo a tus circunstancias y a tu a tu confort no bueno aquí tenéis el conjunto con un cinturón repito el cinturón que es muy mono a 8,95 en color negro y ahora voy a ir quitándome los chismes como yo digo para que veáis de diferentes formas bueno con el jersey por un poquito por dentro y nos vamos ya finalmente con el jersey por fuera aquí sería ya la opción que es la más cómoda pero creo que es también muy estilosa porque tiene una largura muy buena y porque además el jersey combina diferentes diferentes detalles mira hay una mosquita por aquí que no me deja el detalle número uno bueno es cuellecito redondo aquí tiene como si fuera una costurita la liguilla es con un canalé anchito al igual que el puño chicas el punto que no lo he comentado es de ya sabéis muy esponjocito con bastante ligra aberturas laterales y bueno del pantalón no comenta nada el pantalón es totalmente recto con un cintillo aquí en la cintura y esto te permite que te lo puedas ajustar otra opción también que yo llevo debajo la camisa blanca básica es que te la saque por fuera y si no me equivoco creo que esta se ve un pelín lo que es el filito blanco no mucho pero bueno bueno casi que nada esto te va a ayudar a que tanto los puños como el cuello pues lo vayan luciendo como os dije este conjunto tartufo a 29,95 lo hay en tres colores más que rápidamente bueno en color tostado también 29,95 opción de cinturón y vamos a ir quitando cosas para que veáis cómo queda porque además para esto tengo preparado un complemento que creo que os va a gustar y bueno aquí tenéis otra idea vámonos por fuera y ahora el complemento que le va genial es la mantita lago su precio 8 horas 9,95 bueno con respecto a las dimensiones podéis verla en la página web y aquí combina un tostado con un negro que si te lo pones por este lado predomina más el negro y si te lo pones por aquí predomina más el color tostado como os podéis imaginar esto queda perfectamente bien a ver a la gente está bien estamos listas en beige también tenéis el conjunto tartufo recuerdo el precio 29,95 y tenéis dos tallas bueno aquí combina perfectamente con la mantita dunas 8,95 me queda un poco 9 perdón 9,95 combina un tonito tostado un tonito crema con un marrón muy oscuro que os digo de esta combinación que bueno que nos falla no el cuadrito cuadro bichí en estos dos tonos con un conjunto claro esto es éxito asegurado y demás muy cómoda bueno pues este conjunto me queda en un color más que os voy a dar una idea para que lo combinéis que es lo más en chaqueta así que vamos a ello el conjunto tartufo en negro con que lo vamos a combinar una chaqueta que es la chaqueta camila 29,95 y os daría de contorno de pecho hasta 100 aproximadamente bueno me voy a acercar un poquito lo vamos a centrar primero en la chaqueta que decir de esta chaqueta terciopelo terciopelo acorchado un acorchado con líneas en vertical estoy un poco ahoga porque he subido las escaleras en vertical y bueno importante destacar el volante capeado que no es un volante es como una capa así en la parte de los hombros se llevan muchísimo está totalmente ribeteado puños por todo el lateral este de aquí el bajo en la capa me giro un poquito el color que tiene es un gris terciopelo ya sabéis que el terciopelo dependiendo de cómo lo veáis se ve con más luz o con menos luz y debajo que es lo que llevo chicas esta chaqueta moda moda no lo siguiente debajo lo que llevo es el conjunto tartufo en color negro un básico que bueno aquí si quieres te puedes meter la camisa blanca y te da un poquito de luz 29,95 creo que ya lo he dicho muchas veces no y encima la Lucia se ríe porque lo he dicho muchas veces es que ya mira aquí yo pierdo un poco el el salto vale no no alguna vez te puedo me equivoco chicas que hemos terminado este vídeo que espero que os haya gustado importante para nosotros que sepáis que las compras la podéis hacer en www.modicatienda.com que tenemos el teléfono de whatsapp disponible 661 50 90 73 que todos los vídeos los ponemos en todas las redes sociales y que me digáis cuál es tu red social más más práctica más útil facebook instagram tiktok o youtube chicas gracias hasta siempre bambinas